Hola amigos de Justin Ray, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, de la gran bol y de Justin también aquí, les mando un saludo, les mando con un tripe que hay aquí, un Kamehameha Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un pequeño videoblog del regreso al canal y de las vacaciones, un resumen y bueno, mucha gente me ha preguntado por Twitter, Facebook, mis redes sociales y muchas cosas más me ha preguntado que por qué he estado desaparecido más de 17 días o 2 semanas bueno, la respuesta es porque he estado de vacaciones en Brasil, después de 22 años que no iba a Brasil y la verdad que es un lugar muy bonito que he conocido, he ido a la parte de Camboriú he ido a Florianópolis, he ido a un montón de lugares, he hecho excursiones en las cataratas en el lado brasilero le he pasado muy bien, acá le voy a poner, en esta parte van a estar viendo algunas partes de mis vacaciones en un pequeño video y todo eso, porque la verdad que le he pasado muy bien me he pasado muy bien estos días, he disfrutado muchísimo, la verdad que hace un rato que no me relajaba tanto mis vacaciones, porque yo siempre, todos los años iba a Carlos Paz y la verdad que es otra cosa, es otra cosa, hay playa, la gente no es mala, no es torpe, ni nada como es en Argentina tiene muchas cosas, tiene un costumbre muy diferente la gente de Brasil por ejemplo, respetan los semáforos, muchas cosas, muchas cosas que acá en Argentina no se respetan mucho, la verdad que venía con otra mentalidad de mi viaje y la verdad que a Argentina le falta mucho mucho por aprender, muchas cosas tiene Brasil que a mí me ha encantado, me encantó mucho las excursiones, van a estar viendo por acá van a estar viendo todas las partes de mi vacaciones, he ido al barco pirata van acá en Brasil, que la verdad que le he pasado súper bien, es un espectáculo de piratas ahí que hacen como tipo teatro y la verdad que le he pasado muy bien en esa excursión, he ido a la otra parte de la playa de Camulú, otra parte más la verdad que le he pasado muy bien ese día y bueno, como se ven, se dan cuenta acá, el cambio de piel y todo estoy más diferente y bueno, muchos preguntarán, están viendo algo nuevo acá, ¿no? bueno, he cambiado de micrófono, lo he comprado allá en Brasil y aprovechado y me he traído un micrófono como la gente me he traído un micrófono para cambiar el audio del canal y todo eso, la verdad que quería de hace mucho cambiar el audio del canal y ojalá que me agrade, es un micrófono condensado, la verdad que me ha salido bastante caro pero vale la pena para el canal, porque de hace mucho que yo quería los micrófonos los he tirado, los he destrozado, porque me ha dado muchos problemas por eso también me tardaba en subir gameplays y un montón de cosas más y bueno, la verdad que me ha salido 80 dólares, no es nada barato, no ha sido nada barato el micrófono y me ha costado un huevo conseguirlo con este micrófono y además de este micrófono, me he traído un trípode con el que me están viendo ahora que estoy grabando el vlog porque no podía grabar mi vlog, porque me ha ocurrido el año pasado que me enredé las piernas con otro trípode que tenía en mi cuarto y tuve un pequeño accidente, me enredé ahí en el trípode ese que tenía de plástico que no era uno de los mejores trípodes, este sí que es el mejor, porque me salió 100 dólares me salió 100 dólares, este es un trípode de fotografía profesional y me costó bastante, me costó bastante y la verdad que me graba bien enfocado y todo la calidad va a mejorar un poco ya de los videos, va a ser en 720p como venía haciendo pero va a ser con otra calidad, otra calidad superior de los vlogs puede ser que no se note porque mi cámara no es tan buena que tengamos para grabar vlogs pero ahí no más, está bastante mejorcita la calidad en fin, les voy a contar algunos aspectos que he visto allá he estado también jugando y participando en algunos ponemos allá en Brasil Street Fighter V, he jugado a volei, a fútbol en la playa y todo y eso no va a ver porque la verdad que no me puedo grabar me puedo grabar, he podido grabar algunas amigas que he hecho en la playa que he estado bailando ahí en la playa y esas cuestiones como les decía gente, allá le he pasado muy bien he conocido bastantes chicas y los dos una lástima que no le he podido conocer más porque lo tenía que regresar he conocido después de los tres días esos que estaba ahí ya cuando ya llegué al hotel y todo y bueno, entonces me hice el hotel, la verdad que muy bueno lo fui al hotel este de Sanon Rager, o algo así era un hotel de 5 estrellas, donde vos para entrar a la habitación y todo tenías que tener una tarjeta, una tarjeta así como una tarjeta así como se usan los colectivos ahora pasar la tarjeta ahí por la puerta y recién se abre todo y bueno, después el desayuno era espectacular gente o sea, te podía servir de todo había chocolatada, había café, había de todo yo lo que más tomaba era chocolatada de café a la mañana tomaba con jugo de naranja, con sándwich de jamón y queso a veces le metía gelatina, le metía un montón de cosas también porque eran una fila así gente que si podíamos servir te pueden servir muchas cosas, te pueden servir de todo la verdad que muy buena la atención del desayuno ahí en el hotel hasta te preguntaban el nombre de la habitación y todo para entrar si no, no te dejan entrar, no te dejan entrar tampoco en torso desnudo ni nada después donde se comía de noche era en un restaurante que se llama Don Lagarto era comida, era una delicia, era una delicia gente había una comida más rica, una más rica que no había una comida rica, yo comí mayormente mucha mambuza que es el pescado que se come bueno, yo como eso porque la verdad que la carne a mí me hincha mucho y eso que acá en Argentina está, o sea la moda es hacer asado y todo eso la verdad que a mí me gustará y toda la carne pero hay veces que te hincha mucho la carne de la pastilla en coco y la verdad que el servicio era genial, le tenías que vos servir, la comida y todo era, era, era muy bueno, era muy bueno ese restaurante era muy bueno, sobre todo las las supremas de pollo, un montón de comidas buenas y bueno, algo más que he traído del viaje ya lo que se ve, la verdad que acá Argentina no llega son unos gorritos de Mario Bros y otro del barco pirata que me te recuerdo así que ya les voy a comprar gente miren de bonito el gorrito este de Mario Bros yo no soy nintendero la verdad, a mí me gustan mucho los juegos de Mario Bros y por esta parte tenemos el gorro del barco pirata que la verdad que le pasó muy bien en esa descripción, le he pasado muy bien la verdad si a mí me sirve para hacer los videos cuando quiera subir de Monkey Island que me encanta ese juego eso me va a servir, más que aún con el croma que está puesto acá, como si no me cuenta acá y bueno, también les quería decir que gracias a Cosmic que he hecho un canal de Discord que es la moda ahora Discord y bueno, para la gente que se quiera unir y todo me lo pueden decir acá en los comentarios pero no lo voy a pasar por acá realmente, lo voy a pasar con bandeja de entrada de Twitter o o mi página de Facebook porque es muy privado eso por cierto, si alguno hay de todo el falta de respeto y todo, ahí le van a dar el hachazo mis dioses de la distribución que son los moderadores de mi canal que son actualmente Cosmic, Hanodark, Mikami y entre otras personas más Sato, el Byron y muchos más así que bueno, eso les quería comentar voy a hacer un pequeñito corte porque esto no es todo el blog que tengo me he traído un juego muy bueno y yo creo que muchos saben que mi potencial de mi canal es Dragon Ball y bueno, me he brillado el juego de Dragon Ball FighterZ la versión coleccionista en digital me ha venido con los 3 DLC y todo la verdad que el juego es buenísimo es un juego, una delicia visual es el juego en sí y la verdad que es muy fiel al anime aunque haya algunas críticas y todo que he leído por ahí que hay algunos rellenitos de tantos clones que han metido en la historia que es muy fácil el modo historia así puede ser eso pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo esto lo he adquirido la verdad al Dragon Ball para darle todo el potencial al canal porque realmente es mi canal, es Dragon Ball, Cabello Zodíaco ya que Tomb Raider la verdad que nunca le han dado mucho importancia que digamos, igual que a otros juegos y bueno, voy a hacer un pequeño corte bueno gente, ya estamos acá en el escritorio de mi PC así que bueno, vamos a ir al Discord que está en esta parte acá está el canal de Discord que le había contado tiene varias secciones general, noticias de videojuegos norma de Discord, preséntate al grupo que ahí la gente se va presentando yo he puesto algunos amigos ya acá están todos tenés para consultar el rango en Discord y todo, acá están mis moderadores como dice acá, dioses de la destrucción Cosmic y un montón de gente más spamea tu canal para promocionarte si tienes un canal pequeño y esas cosas lo puedes hacer acá nada de faltarse el respeto ni nada esto lo he hecho especialmente para que estemos comunicados con los suscriptores, amigos, etc. acá se puede spamear tranquilamente, acá va a haber siempre noticias de Steam ya voy a meter otra sección que va a ser de las consolas y todas esas cosas como le digo, acá capaz que pongo otra sección porque hay amigos que tienen Playstation 4 alguno de Xbox y todo eso el audio, esto es para charlar esto es para hablar hasta se puede hablar hasta 5 personas por el momento 6, por ahí sección de censura es anime ricolino y todas esas cosas que está de moda también así que bueno, eso por una parte vamos a Steam y ahí le tengo una pequeña sorpresa como les dije y bien, acá estamos en Steam miren lo que tengo Dragon Ball FighterZ la versión coleccionista me vino con Goku y Vegeta en Super Saiyan Blue me dieron los avatar estos de Goku Blue y Vegeta los Chibi, se podría decir así y también me dieron el Dragon Ball FighterZ Hero Packs que son packs de mujeres y todo eso también en el Dragon Ball FighterZ y bueno a la gente que quiere jugar conmigo en Dragon Ball FighterZ acá en Steam mi hit es Justin Ray igual que mi canal igual que mi canal gente así que bueno eso es lo que les quería decir en el pequeño vlog y bueno ahora que me vaya le voy a dejar un pequeño videito de práctica de Dragon Ball FighterZ porque si quieren el modo historia y algunos combates de Ranker y esas cosas me lo dicen acá en los comentarios gente y nada nos estamos viendo hasta un próximo video hasta la próxima ¡Ya basta, Freezer! ¡¡RATUR! ¡No te lo perdonaré! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No! ¡Yo estoy muriendo! ¡No quiero verlo! ¡Yo soy el más fuerte del universo! ¡Que son tú! ¡No eres un presidente! ¡No tienes que morir en mis manos a como debutar! ¡Estúpido! ¡No crees que no hay tanto poder! ¿Qué sucede? ¡No estás dando con más sin poder! ¡Rodia, te falta mucho! ¡Ahora! Mis alas no te llaman Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder ¡Adiós, mañana! ¡Aaah! El arco iris se reflejó El amor lloró en tu corazón ¡Aaah! El único fe y mi esperanza El que mañana va a cambiar Este viento se transformará Paraíso es lo que puedo hacer ¡Abrir tu corazón! ¡Aaah! El amor lloró en tu corazón ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Dewo! ¡Aah! ¡Aah! ¡Colectate! ¡Aah! ¡Select the Music! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para que no se pierdan ninguna actividad de mi canal y no te olvides de seguir mis redes sociales que están en esta parte, ¿sí? como Twitter, Google+, Inter, etc. para que no te pierdan ninguna actividad de mi canal así que bueno gente, nos estamos viendo y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!